La mayoría de las personas que lleguen al Reino Unido a partir de este lunes deberán permanecer en cuarentena durante dos semanas para evitar la importación de nuevos casos de coronavirus COVID-19 en el país, una medida que afecta al turismo. Cualquier persona que llegue por tierra, mar y aire, tanto para los viajeros que residan en Reino Unido como los que no, tienen que mantener una cuarentena de 14 días, medida que será revisada por el gobierno británico cada tres semanas. Está previsto que se apliquen controles aleatorios y los que infrinjan la medida serán multados. Los transportistas, el personal sanitario, los jornaleros agrícolas y las personas procedentes de Irlanda estarán exentos.